Bueno, pues aquí tenéis a vuestro Main Como está físicamente, como un toro Vamos a correr la carrera de 1.004 Casi al 99,9% me lo acaba de decir Leila Que piensa que su programa, pues es, vamos, su programa Como se ha quedado la carrera con las matrículas, pues el caballo está fenomenal Y hay que correrle Esa es su idea Nos confirmaremos el jockey, está ella hablando con un par de ellos Y bueno, pues cuando lo sepamos, porque todavía es pronto, obviamente Pues ya os lo diré, que me lo diga ella y os lo comento Así que bueno, pues en principio, según me dice Se ha quedado, bueno, pues hay dos o tres caballos que siempre serán peligrosos Porque siempre que corra él habrá dos o tres caballos Que son de buen valor Yo personalmente creo que Tilo no creo que corra Que está matriculado, yo creo que no va a correr Pero bueno, iremos viendo Ahí está Electra Boys, Orfeón, Half a Billion, desde luego Y bueno, pues ya hemos estado haciendo algunos deberes Y si la primera parte de Handicada 62 con los valores de los caballos Yo creo que Mine estaría en un 58 y medio, correría con 58 y medio Tiene el mismo valor que Orfeón ahora, creo recordar, son 36 y medio cada uno Y Half 40 Si, ya vas a comer ya Pues esto es Esto es todo El lunes 11 de septiembre, aquí está el amigo Que esta es su manera de decir Dame la comida ya Está de delante, muy fuerte y muy guapo Bueno, de delante y de atrás Y bueno, pues desde Desde el piernas que vino Jonathan Que os lo colgué Y le manipuló un poco pues todo el cuerpo Quizá un poquito más atrás Porque los caballos de carrera sabéis que Que de atrás pues sufren más Porque hacen más fuerza, los sacros, ¿no? Él no estaba nada mal Pero bueno, le ha soltado un poquito Pues como cuando vamos al fisio Nosotros pues igual, igual Y lo ha dejado pues muy Según Leila pues lo nota más fluido Lo nota mejor Así que bueno Pues eso es lo que Lo que os cuento, ¿no? Desde el viernes que le ha tocado Lo ha dejado tranquilo No ha hecho mucha, mucha cosa No ha hecho mucha cosa Eh, hoy poco Muy, muy poquito Creo que le ha notado Las sensaciones siguen siendo que tira Porque, porque pide marcha Y, y bien de atrás, de delante Pues como siempre, muy bien Y en espera de De la carrera de 1004 Vale Pues nada Aquí lo tenéis Que siempre que recibe el pienso A recibir el pienso Hace lo mismo Miradle como mira Al cuarto Ahora os voy a enseñar un poco Como es el tema de los piensos Vamos a tomar un poquito Aquí estamos Preparando la comida De todos los caballos Y cada uno tiene Como os dije en su día Una dieta personalizada ¿No? Todos comen lo mismo Distintos piensos Para los caballos Miles no come lo mismo Que comen Otros caballos En el patio Bueno, pues son Hicienzos Red Mills Que son Junto con Dotson & Horrell Que está aquí Vamos Red Mills De lo mejor Por no decir lo mejor Así que bueno Aquí está con las dietas De cada uno Personalizadas Que es un Para mí es una cosa Que se hace Se hace en Francia Se hace también en Inglaterra Aunque no en todos los patios Porque es muy difícil hacerlo Cuando tienes muchos caballos Pero bueno Y en las grandes cuadras Suelen tener solo Una persona Dedicada A diseñar La dieta personalizada De cada uno De los caballos Bueno, pues nosotros En el patio De momento Lo podemos hacer Y hasta que Hasta que Esto se desborde Que Que todos esperemos Que entren muchos caballos En el patio Porque es bueno Para el hipódromo Y bueno para Para la preparadora Pero bueno Bueno para el hipódromo Que es lo que se trata Y para el tour Entre más caballos En entrenamiento De mucha gente Pues mientras se pueda Seguir haciendo La dieta personalizada O ya pues Si ya te desmandas De caballos Pues es más complicado Obviamente Pero bueno Si puedes hacerlo Yo creo que es un valor añadido Aquí está el amigo Ahí vamos Ahí vamos Y aquí ya no hay historias Aquí no hay historias Se sigue teniendo Un culo espectacular Muy definido Muy marcado En el costado Se le notan un poco Las costillas Pero porque él es así Antes estaba quizá Un poco más Más gordito Porque ahí lo que hay Es grasa Ahí no Ya os lo dije Alguna vez yo creo Ahí no hay músculo No está barrigón Que es lo que hemos dicho Nosotros en alguna ocasión Que es como muy Muy digim ¿No? El cuerpo Como son un poco Más redonditos quizá Él Sigue siendo Su línea digim Pero Pero está más fibroso Más fuerte Y lo vemos también Mucho en la parte de delante La parte de delante Está perfectamente definida Con una anchura de pechos Él siempre ha tenido Así un caballo muy poderoso Pero está muy definido Aquí veis las líneas En En la parte delantera Incluso veis las venas Normalmente siempre Cuando trabajas un caballo Lo vas a trabajar Aunque sea un canter jaca Y que se mueva un poquito Cuando salen las venas En el cuello Y esas venas En la parte de delante Pues Es señal De que el caballo Está estupendo Estupendo Con una forma física buena Y es que el mind Las tiene delante Las tiene detrás Y bueno Como dice El propietario del caballo Que he oído más de una vez Carreras son carreras Y tiene toda la razón Luego veremos A ver qué es lo que pasa Hay que correr Y hay que ver Y entran muchos factores Que Que nos pueden Dar una alegría Importante El día de la carrera O no Pero bueno En principio Todo lo que vamos Viendo Y las indicaciones Que nos da el caballo Es que está muy bueno Ya veremos A ver Ya, ya Sí, sí Sí, gordo ¿Eh? Y su buena ración Ya, mira cómo se corte esta Ahí Siempre me hace lo mismo Y aquí Quiero que lo veáis Débora Venga niño Te dejo tranquilo No, bueno No, no